Bueno, hoy les voy a enseñar tres tipos de uso para el multímetro, para los que no saben utilizar multímetro. Vamos a iniciar con la prueba de continuidad. Podemos observar que viene siendo desde aquí hasta aquí. O sea, tiene bastantes escalas. Bueno, eso lo van a requerir, depende de lo que vayan a medir. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. Aquí estamos hablando en pitador. Cuando tú unes las dos puntas, suena. ¿Oyen? Suena. Entonces quiere decir que hay continuidad. Si tú checas, por ejemplo, de aquí a aquí, te va a marcar continuidad. Por ejemplo, podemos marcar uno de este. No importa la polaridad. ¿Por qué? Porque es continuidad. Entonces, por ejemplo, tendríamos que checar si este cable y esta parte de acá tiene continuidad. Esto yo simplemente lo estoy haciendo para probar. Ok, ahí estaríamos probando continuidad. ¿Qué pasa cuando nos encontramos partes sulfatadas? Esto yo lo hice prácticamente para demostrar el punto. Por ejemplo, ¿Vieron? No marca. ¿Por qué? Porque está sulfatada esa parte. Entonces, ahí estaríamos hablando de que ahí podríamos tener un problema. Sí. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si tuviéramos un cable que estuviera de aquí a aquí. Vamos a poner un ejemplo. Ahí está tocando esa parte de ahí. Si nosotros agarramos uno del multímetro, lo ponemos aquí abajito para que haga contacto. Y este otro acá. Y no marca nada. Quiere decir que este cable no está pasando continuidad. Entonces, aquí estaría el fallo entre el cable o la parte de acá. Entonces, si vemos esta parte sulfatada, un ejemplo que fuera sulfatación, óxido o alguna cosa. Entonces, quisiera decir que ahí está el daño. Y si no, pues entonces nos iríamos directamente al cable. Esta es la prueba de continuidad. Que aquí en esta escala, pues aquí pita. Tú te das cuenta porque pita. No es necesario que estés viendo. Simplemente pita y ya te das cuenta, ¿no? Y tiene además de eso, tiene otras funciones. Ya les voy a explicar más a detalle en otros videos. Por ejemplo, vamos a hablar de voltaje. Tú quieres checar el voltaje. Por ejemplo, de un carro, de una moto, etcétera. Un trailer de la batería. Estamos hablando que son 12 voltios, ¿no? Es esta la escala. Vean este dibujo para que ustedes vean. Ven la B y ven su dibujito. Su signo, ¿ok? Entonces, ahí vamos a checar el voltaje de la batería. Entonces, podemos ver que tiene 200 milímetros. Tenemos 2B. 20B. Y 200B. Y 600 voltios. La B es de voltios. Para que no se... Ah, no, pinche. ¿Cómo que ve, no? Bueno. El punto es que ya ando un poquito enfermo por eso. Ya ando medio mal. Un poquito medio mal. Pero bueno. Entonces, vamos a ponerlo en el que más asemeja al 12 voltios. El 2, pues obviamente es muy poco. Entonces, tenemos que ponerlo en 20 voltios. Entonces, ya ahí directamente, este al negro y este al rojo. ¿Qué pasa si por desgracia, por casualidad del destino, lo conectamos al revés? Positivo y negativo. No pasa nada. Simplemente te va a aparecer aquí menos 12 voltios. Un ejemplo. O 12 voltios normal. Quiere decir que estás conectando bien. Eso te sirve también para ubicar el cable positivo y el cable negativo. Un ejemplo. Entonces, ¿quieres saber cuál es el positivo y cuál es el negativo? Pues simplemente lo conectas, uno de cada lado. Y si ves que te sale 12 voltios, un ejemplo, o 6 voltios, o la pila que vayas a marcar. Entonces, quiere decir que está bien. Que así va. Positivo y negativo. Pero si te marca menos 6, menos 12, menos 8, menos 10, menos lo que sea. Quiere decir que está invertido. Que hay que cambiar los cables de un lado para el otro. Eso es todo. Ok. Otra de las funciones. Vamos a checar el voltaje de luz de casa. ¿Cómo sabemos si hay luz? Por ejemplo, luego tenemos algo conectado ya sea en serie, en paralelo. Como lo tengan conectado. Un ejemplo. Por ejemplo, aquí tienen un foco. Acá tienen otro foco. Pero vamos a ver, este foco prende, este foco no prende y luego aquel foco sí prende. Vamos a checar si tiene voltaje esa parte de ahí. Si le está llegando voltaje. Pues bueno, fácilmente. Vamos a irnos acá en voltaje. Del otro lado, aquí dice 200. ¿Por qué 200? Porque la luz es 110 a 200 voltios. Ok. Entonces, el que más se asemeja es el 200. Vamos a buscar la medida más cercana a lo que vamos a medir. Por ejemplo, si vas a medir 600 voltios, pues obviamente aquí dice 600 voltios. Si vas a medir 100, obviamente lo tienes que poner en 200. Ya es algo que se acerca a lo que estás midiendo. Y pues bueno, aquí no hay polaridad. Puedes probarlo directamente. Checar directamente si tienes voltaje de aquí a aquí. Un ejemplo, etc. Entonces, es muy fácil checar eso. Esas son algunas de las funciones del multímetro. También podemos checar amperaje, entre muchas cosas más depende. Pero bueno, ya lo voy a hablar en otro video.